¡Viva Venezuela! Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberó mi hermano fue Simón Bolívar. Ponte de pie Venezuela, despierta venezolano, a levantar este pueblo que se nos va de las manos. Vamos a echarlo hacia arriba, presidente, congresantes, trabajadores y madres, empresarios y estudiantes. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberó mi hermano fue Simón Bolívar. Viva Venezuela, mi patria querida, que la liberó mi hermano fue Simón Bolívar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.